Damián Ode, directamente desde la Costa Verde. Bueno, estamos aquí con Daniela, frente al mar, me la encontré con una sirena. ¡Qué bonito! ¡Ah, sí! Una sirena sensualona. ¿Only fans, no? Sí, voy a abrir mi cuenta de OnlyFans, tanto que dice que ahora estoy como popularona, estoy buscando novio entonces... ¿Pero quién te ha dicho eso? Mi tía Magdalena, me ha dicho... Está bien, hay que tomarse con sentido del humor, porque finalmente esa es mi chamba, mi chamba es decirle lo que otros no dicen y es mi opinión, como dije, es mi opinión. Yo no estoy diciendo algo terminante, las personas hacen lo que nos hace sentir cómodos y no dejamos de hacer cosas porque a otros no les parece. Por lo menos, así es como yo manejo mi vida, el resto igual, pero todos estamos, como somos públicos, estamos pues seriamente puestos a que todos nos critiquen o nos digan si les parece o no les parece. Bueno... ¡Suscríbete al canal!